Toda esta idea surge obviamente haciendo trabajo en los barrios, caminando los barrios, hablando con la gente y bueno, sería muy lindo que esto sea como una política social, un instrumento social que se pueda llegar a hacer en forma continua pero bueno, surge de un momento de las últimas lluvias acá en San Carlos que hubo ahora dos o tres fines de semana donde mucha gente por ahí, bueno, obviamente busca respuestas y se comunicó con nosotros, con parte del equipo solicitando todo tipo de ayudas y bueno, nos movilizó eso, nos movilizó otras cosas más también hemos atendido a esta gente que por ahí no tenían las respuestas desde otros lados y quisimos hacer... Estos fueron particulares, no organismos, no instituciones Particulares, exactamente, muchas consultas particulares al privado y nos movilizó y dijimos bueno, vamos a hacer algo, vamos a tratar de por lo menos empezar nosotros con granito de arena, empezar a hacer algo teníamos ya algunos barrios y algunas personas donde habíamos identificado que la estaban pasando mal porque el agua no solamente le había entrado con la lluvia a personas solamente humildes sino que hubo problemas en varias casas, pero dijimos, bueno, vamos a hacer el primer puntapié vamos a empezar a colaborar y esto nos tiene que movilizar, encontrarnos y movilizarnos para hacer esta ayuda a todos Bien, Noemí, y ante esto, digo, ¿la gente dónde puede direccionar su ayuda de ropa o de alimentos? Bien, ahí Ariel tiene las direcciones que le vamos a comentar lo que te quería decir, Fridy, es que detrás de una necesidad siempre hay una historia porque uno de los casos que ha llegado Ariel personalmente pedido tiene que ver también con una cuestión de salud, hay menores con problemas de salud y complicados no es solo la necesidad de lo material que es así sino que hay una cuestión donde hay, por ejemplo, una familia que tiene un niño muy chiquito de meses con problemas muy complicados de salud, de un riñón y donde llovió dentro de la casa, donde sabemos que donde hay un problema de salud la persona tiene que estar en condiciones higiénicas donde no haya humedad, donde no haya bacterias, donde no haya virus entonces, digamos, las necesidades son más profundas nosotros desde nuestro lugar podemos comenzar con este paso, con este primer paso pero bueno, escuchar a la gente nos transmite realmente muchas situaciones problemáticas que suceden y que están cerca de nosotros Seguro, y la sensibilidad implica que uno tiene que comprometerse desde el compromiso político que tienen ustedes también debe trasladarse el compromiso efectivo, material porque más allá de la escucha, la persona quiere una solución Sí, sí, exactamente, por eso, viste y más encima que se aproximan unos meses con frío, lluviosos y bueno, con más razón, esta colecta que largamos la idea es que sea alimentos no precederos que sea ropa, que sea calzados, que sean mantas, que sea sábana todo tipo de insumos o cosas que pueda donar una familia en forma voluntaria y que esté en buen estado, obviamente que esté en buen estado como para que otro pueda ocuparlo y usarlo Muy bien, mencionamos las direcciones, por favor Dale, te comento a vos, Freddy, a toda la gente que pueda colaborar pueden llevar todas estas cosas que seguramente muchos tendrán en su casa porque es una época donde uno hace limpieza de placares ya a los chicos les queda la ropa chica, las zapatillas chicas y bueno, podemos mejorar la calidad de vida de otras personas las direcciones son Mitre 1796, Saavedra 2271, Veterinaria Patas Tucumán y San Martín y San Martín 168, Gomería Gorgo, ahí también pueden acercar igualmente en las redes sociales está la plaquita para que puedan ver bien las direcciones Muy bien, bueno, seguramente la idea es que acerquen lo más acondicionada la ropa posible que esté en condiciones de uso, no es que algo que esté roto y que ya que sea un desprendimiento, no una dádiva que sea un desprendimiento que nos genere un esfuerzo Bueno, chicos, felicitaciones por la iniciativa Bueno, gracias y queríamos, por ahí la gente nos pregunta Che, ¿y cuánto tiempo lo van a dejar abierto? Lo vamos a dejar abierto y después vamos a avisar cuando hacemos un cierre porque por ahí a última hora llegan más ropa, llegan más bolsa y bueno, lo vamos a dejar abierto y después vamos a hacer un cierre cuando tengamos una cantidad considerada todo esto va a ser donado a Caritas para que ellos después puedan repartir